La evaluación pericial de la afectación emocional. En la segunda semana, se continuará trabajando en las exigencias metodológicas de la evaluación de daño, mediante el levantamiento de la información, análisis de la fiabilidad de la misma y descarte de las hipótesis de trabajo. En esta semana, se abordarán las exigencias metodológicas relativas a la entrevista pericial, entendiendo esta como una herramienta que nos permite obtener la mayor cantidad de información relevante para el caso, con la mayor exactitud y fiabilidad posible. Para ello, debemos contemplar el efectuarlo mediante las mínimas intervenciones y buscando evitar posibles victimizaciones secundarias. En este aspecto, se trabajará de acuerdo a las exigencias establecidas en los diversos protocolos de entrevista internacional, identificando sus fases y formando a los estudiantes en la construcción de preguntas que favorezcan el relato libre y espontáneo de los evaluados, así como la identificación de posibles preguntas que no deben efectuarse por cuanto introducen información sugestiva o conducen a una errónea obtención de la información. Igualmente, en esta semana, se buscará formar a los estudiantes la triangulación de los indicios de daño levantados durante el proceso de las entrevistas, con los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, la información obtenida mediante la entrevista a terceros, los resultados de las pruebas psicológicas complementarias en caso de aplicarse, con la fenomenología a la base de la presunta transgresión reportada, así como con el funcionamiento psíquico del evaluado previamente descrito, para posteriormente efectuar el apropiado descarte y o corroboración de las hipótesis finales del caso. Para ello, se visualizarán videos con testimonios de víctimas de agresiones sexuales que permitan levantar indicios de afectación, así como también aquellos elementos que puedan aportar en su respectiva fiabilidad, y favorecer un proceso final de descarte y o corroboración de las hipótesis. Ejemplo de aplicación. Ante una evaluación pericial de afectación emocional, no basta con que la persona evaluada reporte diversas sintomatologías, sino que se requiere evaluar si ésta resulta compatible, tanto con su funcionamiento psíquico, la fenomenología de la agresión sexual que le habría acaecido, así como también con la información contenida en la carpeta investigativa. De esta manera nos preguntaremos, ¿el reporte de afectación emocional resulta congruente con su forma de referir eventos traumáticos, con sus mecanismos de defensa psíquicos, o con sus estilos de afrontamiento de situaciones conflictivas? ¿El daño que refiere resulta consistente con lo que nos dice la literatura ante dicha fenomenología? ¿Terceros reportan evidenciar afectaciones similares en el evaluado aportándole fiabilidad a sus dichos? Entre otras múltiples preguntas. Autovaluación de lo aprendido. En base a lo señalado en la diapositiva anterior, ¿qué otros elementos podríamos considerar como contraste para evaluar la fiabilidad de los dichos de una persona? Las evaluaciones periciales psicológicas, al responder a metodologías cualitativas, contemplan para determinar la posible afectación de una persona, no solo el reporte de sintomatología, sino de evidenciar la posible fiabilidad de dichas afectaciones con otros elementos, lo que posteriormente permita el descarte o corroboración de las hipótesis de trabajo. ¡Suscríbete al canal!